Hola amiguchos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Isa. Amiguchos, el día de hoy les traigo un video que estoy grabando por segunda vez. Resulta que ayer grabé un video de primeras impresiones de muchos productos que me hizo a favor la tienda MyLook de darme para que los probara y pues resulta que todo el video se borró. Entonces lo tuve que volver a grabar, pero entonces este ya no va a ser como primeras impresiones, más bien va a ser como una pequeña reseña de todos los productos que me voy a poner. Así que amiguchos, quédense conmigo porque vamos a empezar. Amiguchos, voy a empezar con el Super Clingy HD Pro. Este es un eyeshadow primer de la marca Italia Deluxe. Si han visto mis videos saben que a mí no me gusta utilizar primer para sombras porque me gusta más la consistencia que tiene el corrector, pero este primer me gustó mucho la consistencia que tiene. Está muy cremoso y pegajoso, entonces las sombras se adhieren súper bien. Ahora me voy a pasar a la paletita Esmeralda de Beauty Creations y voy a empezar tomando este color café que tiene subtonos anaranjados. Este café lo voy a utilizar para colocarlo un poquito más abajo de la cuenca y me encantó la pigmentación que tienen estas sombras. Ahora me voy a pasar a esta sombra color entre crema y café. La voy a utilizar como mi tono de transición y con eso también voy a difuminar las esquinas de la otra sombra café. Ahora sí me voy a pasar como al tono más oscuro que voy a utilizar y es este café intenso. Este café me lo voy a poner un poquito también más abajo de la cuenca. Voy a hacer como un degradado de colores muy bonito de cafés que hace mucho tiempo no hago. Y esta vez voy a hacer el look circular. No lo voy a hacer como de gato como siempre porque me voy a hacer un Halo Eye Cut Crease. Ahora sí me voy a poner un poquito de corrector para empezar con el Halo Eye. Lo que yo hago es ponerme en medio una línea y ver exactamente dónde cae mi cuenca. Yo tengo párpado caído y entonces esta técnica me ayuda mucho. Una vez que ya tengo esa base voy a hacer una línea. Voy a como delinear toda la cuenca dejando la esquina externa e interna sin corrector. Voy a dejar esos dos espacios para que quede el efecto Halo Eye. Ahora me voy a pasar a esta sombra de la paleta también esmeralda y me la voy a poner donde me puse todo el corrector. Esta yo creo que es mi sombra favorita hasta ahorita de la paleta. Es un amarillo que tiene subtonos verdes y es muy metálico. No necesité aplicar ni Fix Plus ni nada por el estilo. Me encantó. Ahora me voy a pasar a la primera sombra café que utilicé y con eso voy a difuminar las esquinas interna y externa muy muy bien porque quiero que también quede un degradado de colores. Y esa es la mejor manera de hacernos un Halo Eye. Y me lo voy a hacer con una brochita de lengua de gato. Es mucho más fácil y quedan mucho mejor las sombras. Y ahora me voy a pasar al café más oscuro de toda la paleta. Este café voy a hacer exactamente lo mismo que hice al principio pero me voy a enfocar en ponerlo en la esquina interna y la esquina externa donde no hay corrector simplemente para que también en el Halo Eye quede ese degradado de colores para que la parte de en medio brille súper bonito. Una vez que ya terminé al 50% con los ojos me puse fuera de la cámara la base y el corrector porque no tenía productos nuevos pero este producto sí es nuevo. Este es el Lose Setting Powder de la marca Amor Use. Es un polvo translúcido que está como en banana. Está en tono vainilla pero parece como banana, como amarillento. Ayer que me lo puse me preocupó que se viera muy amarillo pero al fin y al cabo cuando se difumina no queda nada amarillo entonces está bien. Me gustó mucho la consistencia que tiene y lo que más me gustó es que lo puedo utilizar en todo el rostro. No se me vea amarillo y además algo que sí me di cuenta ayer es que después de echarme Setting Spray ya cuando el maquillaje está totalmente terminado se adhiere mucho mejor el polvo con la base y con el corrector. Ahora me voy a pasar a la Contour Palette On The Go. Este es de la marca City Color. Voy a tomar el contorno café grisáceo que es el que probé ayer y que siento que es el que mejor le queda a mi tono de piel. Este producto me encantó, amigochos. Tiene muy buena pigmentación entonces hay que tener cuidado con eso pero me dejó la cara muy estructurada y muy bonita. Yo siempre me voy más por crema de contorno que por polvo pero me gustó tanto este producto que medio se convirtió en uno de mis favoritos. Y después me voy a pasar este iluminador líquido que es de la marca Pink Up. Según yo, este iluminador está en tono luminos pero la verdad es que no lo sé porque no viene en el botecito así que sí les puedo decir que este tono me va perfecto a la piel y me encanta este iluminador. Fue también de mis productos favoritos que estaban en la tienda My Look entonces quedé fascinada. Amigos, chicos, para los labios voy a utilizar este Matte Lip Gloss de la marca Juxia Beauty. Este tampoco tiene tono pero es un color terracota. Terracota que se ve muy bonito y que es completamente mate y no seca los labios que eso es lo que más me gustó pero cuando me estaba haciendo la boca vi que de plano no combinaba con las sombras así que me pasé a la tinta mate de Bisú que está en tono fidelidad. Para terminar con los ojos me voy a regresar a la paleta Elsa y voy a empezar tomando esta sombra negra de la paleta. Me la voy a poner fuera de la línea de agua pero muy muy pegadita a las pestañas porque de esa manera se va a abrir mucho el ojo si nada más lo llevo hasta la mitad sin llevarlo hasta el lagrimal. Ahora me voy a pasar a la sombra café oscuro que me puse esta sí me la voy a llevar hasta el lagrimal también intentando difuminar las esquinas de la sombra negra. Y por último voy a mezclar estas dos sombritas de la paleta y con estas dos voy a difuminar todas las sombras anteriores para que quede un ojo ahumado. Ahora me voy a pasar a esta máscara de pestañas de Essence que es la I Love Extreme Volume and Curl bueno, Curl del Volume Mascara y esta me va a dar mucho volumen en las pestañas y va a completar todo el look de maquillaje. Y pues bueno amiguitos ahora sí ya llegamos al final de este video espero que les haya gustado muchísimo la verdad es que quedé fascinada con la tienda My Look les voy a dejar en la cajita de información todos los datos todas las redes sociales y también su página de internet es una tienda que está muy bien surtida hay maquillaje y accesorios entonces está súper bien y lo mejor de todo es que toda la tienda tiene productos económicos y ahora sí amiguchos no se les olvide compartir el video al igual que darle like y suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes para formar parte de la familia yo me despido Amiguchos les mando un beso súper súper grande y los estaré viendo en el siguiente video ¡Cambie fuera!